Voy a lograr un sueño, indagar en el cosmos, desentrañar los misterios del universo, investigar cómo será la vida fuera de la Tierra. Alguien siempre dio un primer paso para revolucionar nuestra historia. Un primer gran paso que también puedo dar yo, preparándome para llegar a donde siempre he querido. Realizando investigaciones que abran nuevos caminos, nuevas preguntas y trabajando en equipo, con innovaciones que transformarán vidas y respondan a los problemas del país y el mundo. Voy a trabajar en equipo con personas para crear nuevos conocimientos y romper barreras. Y sé que lo que yo pueda desarrollar aportará a los avances del mañana. Todo es cuestión de ese primer gran paso. Exploren física, química, matemáticas, ingenierías y mucho más. Eres grande cuando investigas e innovas para los demás. Comienza a ser grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!